La ministra tuvo una presentación importante, clarificadora, reforzó que en este gobierno por primera vez se logra un aumento tan importante en el pelear solidario y también entregó una señal clarísima que va a haber un cambio relevante en el sistema de pensiones en Chile, que efectivamente eso va a significar mejorar las pensiones a los actuales pensionados, incluida la clase media de las mujeres y los futuros pensionados, y eso es una buena noticia. Y de ese punto de vista, obviamente, que valoramos la interpelación, porque es una oportunidad, pero también entendemos que estas interpelaciones, cuando no tienen fondo, generan una ocupación del tiempo legislativo que uno lo podría ocupar en seguir avanzando en cada una de las comisiones en proyectos que hoy día están postergados o que tienen carácter de urgente. ¿El juicio no tenía fondo, por lo que pudo escuchar en sala? A ver, yo creo que el interpelador pegó de algunas inconsistencias, que de hecho la ministra lo interpeló con respecto a su posición en declarar admisible o inadmisible el proyecto de 40 horas cuando él era ministro y después como parlamentario, y también lo interpeló desde el punto de vista de entender que existen distintos tipos de medir la pobreza, y por lo tanto hay conceptos técnicos que son importantes e irlos aclarando y que yo creo que desde ese punto de vista se requirió de más precisión por parte del interpelador.